Peter después que lo... Está enfermo Está enfermo Peter después que lo rente la tía a mí Hola No, está enfermo No, está enfermo No me sale Es que Peter Parker es de... Peter Parker es de... Sí, Peter es de... Fireman Peter Parker Uy, tenemos un 6 ahí en el equipo Un pincho disparado No es increíble Sí, imparable No es... Es... No es extremo O sea, si te caes no pasa nada Respond ya Qué asco En el extremo si te caes Es como que eliminado nomás De una No, se me fue el cosito boludo Ah, y regresa Má encima No es increíble, estoy infalible Nooo, justo ahí me voy a caer El compañero clasificó ya 39 puntos hizo ¿Cómo? Acabo de presenciar un robo Buenísima No es increíble Clasificado Clasificado Vamos... 24 puntos Yo no puedo... Nunca he podido clasificar en estas weas Pues si es fácil Salta y pega el salto hacia adelante Todo el rato Jijiji A ver En ese... En ese... Todo el rato así... Salta y el salto hacia adelante Todo el rato Se fue por el contado Se aburrió A la mierda hijo Listo, la verdad Por el costado más fácil Connie Igual... No, cuidado Roba, lo vi Llama a la policía Automáticamente Aló ¡Hala! ¡Me están robando! Jijiji A la puerta quedó De hecho, quedate en el trampolín Quien saltando No, te hackearon la cuenta ¡Hola! ¡Es Peter Parker! Jijiji ¡Qué mierda! Tengo que mandarme el video de ese... Nunca lo vi Galería de trompazos Va a ser actor de doblaje todavía Va a ser el nuevo Spiderman El compa es bueno parece... Nada, mirá lo que hizo el compa, boló Nerfeó a todos... Ese truco no me lo sabía yo... Es Mr. Queroro el compa, boló ¿Qué hizo el compa? Se tiró por el... El... El suelo... Y... Como que se deslizó Y... Dejó a todas atrás ¿Va primero literal? A lo mejor era un... A lo mejor era un chupabi de Fargo Capaz puh De hecho, no es moderador ¿Esto es ganar o si? Si, pero igual... Llego de las primero ¡Ey! Deja pasar ratas Lo sigue también ¿Todos que lo sigamos? Con cinco puntitos Sí ¿Cuántos puntos hicimos en total? No caché Parece una vaca, boló, si la ves de lejos Con manchas ¿Cuántos hicimos? No sé No sé Diversión en bloque ¿Cuál es este? Ah, el que van pasando obstáculos ahí Tienen que ir saltando Acá está bueno agarrar a la gente Acá hay que ser tóxico y tirar emotes Toxicidad ¡Fuera! Mala vibra ¡Fuera! Si me das la mano Te pego un combo No te crees que volvés a salir a esa wea ahí Uy... Casi te hackean Me veo el combo a tirar emotes Te da nada re hacker Increíble Miró, miró Tira emotes tóxicos Que ellas copios son drogaditos Pipa pipiribiri Me la mataba parloy Pues estaba boludeando Sueltame maricón culiao Me la mataba parloy ¡Eh! Tiene mate tóxico ¡Eh! Me agarres ¡Uy! Sueltame suce tu madre El zorro ese agarra mucho El zorrito ese le gusta mucho agarrar No, no, es de Dragon Ball Pero sí tiene el pelo como un 6 Es del pase ahora, de hecho Pre-gaming Con banana sí, la wea, pero... Algo así ¡Eh, eh, eh! Calma, te juego culiao Es el día tirando emotes tóxicos ¿No se ha caído a nadie? No De hecho ¡Ay, me caí! Nada, nada que te creo ¡Uy, uy! Acá sí que van a palmar varios ¡Uy! ¡Uno, uno, 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 uno! ¡Uno, uno, 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 uno! ¡Uno, uno, uno, uno! ¡Uno, uno, uno, uno! ¡No, me caí! ¡Cadas copas lo vi! ¡No caí! ¡No, no, no, no! ¡Queda el compa! ¡El compa quedó! ¡Que grande el compa! ¡Nos salvó el compa! ¡Caímos estos tres! ¡Mucha presión para nosotros! ¡Montrol! ¡Cabe un montón de güeyes! ¡A ver lo que viene! ¡Si! 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 ¡Igual se cayeron poco! Pues sí En realidad son muchos porque hay un escuadrón Pensá que hay un escuadrón ¡Uh! Acá sí que van a caer una banda ¡Sí! ¡Presente! ¡Presente! ¡El gira gira! ¡Oh! Encima está el ventilador de mierda! Si te queda parado te tira la verga ¡Ahí voy primero! Estamos todos primero Vamos a primera fila Increíble ¡Uf! ¡Uf! ¡Cómo mantengo! ¡Uf! ¡Yo mantengo! ¡Sigo con vida! ¡Sigo con vida! ¡Con un verdadero Saiyajin! ¡Sigo con vida! ¡Cacaroto! ¡Uy! Me dio un vuelta pero no importa ¡Cacarrota! ¡No! ¡El ventilador! ¡No! ¡El ventilador! ¡Tira la chucha! ¡Ay ay! ¡Tira el compañero y! ¡Dale compa! ¡Cuidado el ventilador compa! ¡Cuidado el ventilador! ¡El ventilador! ¡El ventilador se la pitea! ¡Se la pitea el ventilador! ¡Muy hueco! ¡No! ¡Reshacker como está manteniendo! ¡Eh! ¡Pero a mí me tiró el ventilador de frente! ¡No vale eso! ¡Está quieto este! ¡El otro! ¡De momento vamos primero! ¡Él va primero! ¡Si está solo! ¡Vamos! ¡Está solo! ¡Está solo! ¡Uy! ¿Cómo reporto? Nada tenemos al creador de Falga y hola ¡Mira que si le pega! ¡Le pega y no le pasa nada! ¡Mira no entiendo! ¿Por qué? ¡Es que! ¡No sé! ¡Es hacker! ¡Es muy rápido para Falga y todo! ¡Sí! ¡Es más rápido que Falga y todo! Falga y todavía no entiendo que no hay nadie más ¡Jajaja! ¡Es buenísimo! ¡Mira! ¡150 puntos! ¡Yo creo que hasta que caiga! El toro tiene lo de hecho mierda ¡Si! Me está en el hecho verga acá para el próximo partido va a estar hecho mierda ¡Mira! 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 ¡Rígadum! ¡Jejejeje! ¡Jejeje! 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 Vamos compa, el chugnorri de Fall Guys, el chugnorri de Fall Guys, pepe, 7-0 ¿Pero qué manco es triple hijo de puta? Emote insano Yo soy el rey del emotivo No, mirá el valor que tocó Mientras no... Ojo acá, si te agarran para el lobby Vamos a tirar, vamos a todo No sé si es medio jugado igual Hay que proteger al Saiyagin Capaz que él nos proteja a nosotros Si, de hecho Diría emote tóxico Está tirando emote el compa de él Después ya empezó a caer el suelo boludo Ah, ya empezó a caerse Ay, no alcanzo a crucer Uy Por estar mirándote casi me caigo Uy Nah, compa de reja, quiero boludo Bimba, me chidi ban, chichurra, lirurra Bimba, me chidi ban, chichurra, lirurra Bimba, me chidi ban, cuidao compa, no compa Estamos los cuatro, no te creo Acaba de caer uno de ellos Si Si Bimba, bimbi, 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 bimbi Bimbi, 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 bimbi Buenísima Que no agarres, hijo No, me agarra, me agarra Uy Si, si, bimbi Cuidado con el de Assassin's Creed Que está agarrando mucho Me gusta mucho toquetear Se te ha agarrado también Uy, me voy pa' la verga Uf, sobreviví Sobreviví, sobreviví como un campeón Queda uno de hecho Queda ese bicho nomás Agárralo, agárralo Se lo llevaron, ah no Uy ¿Cómo se sobreviviste? Agárralo, uy Me sacrifico por el equipo Cuidado Yo lo agarro, cuidado Se lo llevó Lo tiré, lo tiré, lo tiré Increíble Agarrazo Lo tiré a tomar por culo Fui, fui muy rata igual Pero es satisfactorio ver como se cae uno y Y no sos igual que se cae Me pasé de largo Creo que son menos ahora Ahí emparejo Ahí emparejo Viste, mira la última ronda de una El que gana, gana El que gana, gana No podían poner un nombre normal Hopscot Havok Acá hay trampa Primero en la cara Muy bien No, que asco Hay que rebotar y pasar Rebotar y pasar Ah, que asco Paso Hay tantos hueón Pasé No, se bugeó Que asco No, te la creo Salta para arriba, inútil Pasé, checkpoint La primera etapa Ya la pasé, la pasé Vale Te puede agarrar igual por las paredes Siguiente checkpoint No hay Pero salta muy la concha Estoy casi en la meta No, se cayó Estaba casi en la meta ya Vale Clásicé Oh No, yo no puedo hacer ni la primera Yo clasifique Hackerazo Tírate a la primera Así, así, así Pero hace el salto hacia adelante Púlstate hacia adelante No, es que no Tengo que ese valor Tengo una de esas Gané? ¿O ganamos? ¿Te dio la victoria? No ¿Has medio de la victoria? Si, de hecho ¡Hasta la próxima!